De acuerdo con la organización Causa en Común, entre el 1 de enero y el 28 de julio de este año, 210 policías murieron durante enfrentamientos, emboscadas o motines en 25 estados del país. Los asesinatos se ejecutaron en 110 municipios, principalmente entre los meses de mayo, junio y julio. Guanajuato es el estado más peligroso para los policías. Durante este periodo se cometieron 34 asesinatos. Le siguen Veracruz y Guerrero con 22 cada uno, Puebla 20 y el Estado de México 18. Otras entidades con más crímenes son la Ciudad de México con 13, Chihuahua y San Luis Potosí 10 cada una y 8 en Oaxaca. La mayoría de los asesinatos de agentes caídos en cumplimiento de su deber se cometieron en entidades con presencia de cárteles y organizaciones criminales. El pasado 18 de abril, un comando armado atacó a seis elementos municipales de Cihuatanejo. La ejecución fue filmada por los agresores para retar a las autoridades por los operativos en la zona. El 1 de junio, seis más fueron acribillados en Salamanca, Guanajuato. En Puebla, se cometieron dos matanzas múltiples. La primera, el 15 de junio en Amozoc, donde seis elementos murieron durante un enfrentamiento con huachicoleros. La segunda, el 28 de julio, cuando cinco policías fueron acribillados a la altura del paraje La Calera, las autoridades condenaron los asesinatos. Sin embargo, en muy pocos casos, los homicidas han sido capturados. Además, se comprometieron a entregar gastos de seguros mayores a familiares, así como a apoyar a los hijos de las víctimas. Ante este escenario, organizaciones civiles exigen mejorar la calidad de vida de los policías operativos a través de mejores salarios, capacitación y apoyo para una mejor vivienda. Mega Noticias TBC, Eduardo Guzmán.